Ustedes, Ariel León. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están? Ya están todos preparados porque ya es viernes de noche. Seguramente ya están en su casa, ya están amenizando. Desde que salieron de la oficina, ya se están preparando para reventar la noche, ¿verdad? ¡Bien! ¡Sí! Viernes. ¿Está bien? Normal es salir viernes. Espectacular. Viernes de soltero, salí con los perros. ¡Sombrero! Asadito. Te vas a farrear con ellos. Terminan esos caras que es Kellenbu, cantando Lobo, hombre, en París. ¡Oh, oh, oh! Apega tú de jugo, Landerogape. ¡Resaca! O con Ángel asado. Llega asado. Espectacular. Pero tenés que chupar otra vez porque sábado así Paraguay no chupan, no se oxida. Claro, te transforman en Curejuba para si no chupas asado. ¿Qué es lo que pasa? Tenés que salir a farrear sábado. Te vas a farrear en una discoteca Kellenbu otra vez. Le levantás a cualquier bagre que encontrás por ahí. Por lo menos le sacás tu teléfono. El jo pinupap. El jo mercadito. Te vas al mercadito a comer tortilla, puré tón. Te vas a comer. Y escuchar que la tipa que frita la tortilla está fritando y pasa la rata. Y la tipa que frita la tortilla hace con su pie y se calla todita la rata. Después llega domingo, ya es el día del señor. Claro. Lidia. Lidia del señor. Vino, Jolomita. Claro. ¿Estás en el grito? Claro. Seis, siete cartones y se clavan los perros los domingos. Sí. Lunes vamos a descansar. ¡Oh, guajela, lunero! Dios mío. Qué feo el lunero. Por suerte el paraguayo no trabaja los lunes. Toma tereré hasta el mediodía. Se clava una empanada. Después del mediodía a la una se toma una siestita en su oficina. Después marca y sale. Lunero. Pero a la noche hay que tomar dos treñoños para poder sacarse un poco la resaca del cino. ¡Claro! ¡Martes! Vamos a descansar, por favor. Este martes me van a dejar que regule y que descanse, digo yo. Martes te acostás a dormir. Vas a dormir una siestita y te aparece ese pelotudo de tu socio con plata en el bolsillo que nunca aparece cuando vos querés parrear. Cuando vos menos ganas tenés de chupar, aparece y te dice Che, boludo, acabo de cobrar. Vamos a ir a chupar con los perros. Dos nos vamos a tomar. Dos cajones termina tomando. E infeliz desgraciado. Bueno, voy a descansar. Mi hígado va a descansar este miércoles porque me voy a jugar fútbolacho con los perros. ¡Yiii! Buena onda. Fútbol con los perros. ¡Jala! Tercer tiempo. Tercer tiempo. Opa, soco, ca, ure, moquete. Llegué más. ¿Cómo que llegué más? O a qué jueves. Jueves te llama la pendeja que le conociste el sábado en Pinus y te va con ella al reservado. La pendeja. ¡Bandida! Tiene que chupar. Le tiene que comprar ñoño a la pendeja y cajarré mi amor. ¿Qué acóstate? Pues ahí prende la radio de la pendeja. ¿Por qué, pico, todas las radios de todos los moteles están clavadas en las radios románticas? En la emisora romántica, más de la... Y púa, cardinalo, mía. Y te mira, ella con caras enamoradas. Y vos, lo único que querés darle, me querés darle, hasta que Hugo dejé de tener programas en Canal 13, ¿le querés darle? Y después, ¿qué va otra vez? Después ya llegó viernes y otra vez, mía, justo hoy, hoy otra vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer viernes? Ya, es, vos los perros. ¡Estira ya el sábado, ¿verdad? ¡Ea! ¡Ya, haum, ya moco!